El problema del agua es un problema tan grave que no se ha atendido de una manera responsable, a mi modo de ver. ¿Cómo pensar que se haya atendido de manera responsable si ni siquiera se ha captado el agua para introducirla a la tierra, para después sacarla de ahí? Si no hay políticas públicas que obliguen, por ejemplo, a un estacionamiento a tener un pozo de absorción, o una política pública en donde se obligue a que construya una casa a que guarde el agua. La campaña va creciendo muy fuertemente. Yo no puedo decir que empezó de menos a más, ¿no? Más bien vas de más a más. Empezamos con un acto muy importante en la Plaza de la Danza, con una gran afluencia, inclusive a esa hora. La verdad es que yo tengo que agradecerle a la gente porque no es gente acarreada, no es gente que tenga que recibir una cantidad determinada de dinero para asistir a nuestros actos. Porque estuvo ahí a las doce de la noche y terminó por ahí de la una y media, dos de la mañana. Con un acto muy importante que significó algo que está en la mente de la gente ahora y que es el encendido del fuego nuevo. Que es una forma de cómo significar el hecho de que siempre una gestión municipal, presidencial o gubernamental debe generar esperanza y debe rectificar cosas que no se hacen bien y debe proponer otras cosas que deben hacerse mejor o nuevas cosas por hacer. Y ese fuego ha significado para nosotros una especie de aluciente de carácter político y para la gente también. Bien, y luego a partir de las ocho de la mañana empezamos a trabajar el mismo día cuatro, recorriendo, caminando. Me parece que esa es la forma ideal. Yo cuando no salgo me siento como nervioso y quisiera como potro salir a caminar, a correr. ¿Y qué he encontrado en la calle? He encontrado desde la felicitación calurosa de la gente que cree en las necesidades de los cambios. Y desde luego creen las personas y muchos desde luego también militantes del Partido Morena. También nos hemos encontrado con posiciones críticas. La gente nos dice, mire, nosotros porque lo conocemos vamos a votar por usted, pero no nos gusta esto, no nos gusta lo otro. Y tiene que comprometerse a trabajar. Hay problemas concretos. Por ejemplo, el problema del agua. El problema del agua es un problema tan grave que no se ha atendido de una manera responsable, a mi modo de ver. ¿Cómo pensar que se haya atendido de manera responsable si ni siquiera se ha captado el agua para introducirla a la tierra, para después sacarla de ahí? Si no hay políticas públicas que obliguen, por ejemplo, a un estacionamiento a tener un pozo de absorción. O una política pública en donde se obligue a que construya una casa, a que guarde el agua, a que utilice el agua de los azoteos. Eso requiere, desde luego, cambios reglamentarios que tenemos que hacer. Y desde luego también requiere inversiones para detener el agua en esos cerros que están ahí. Esos cerros son captadores de agua. Y el agua se va cuando llueve. Fíjate, yo vivo en una zona alta, en la calle de Venus, y veo a veces con desesperación como el agua corre y se va y se va y se mezcla con las aguas negras. Y nadie la detiene, porque no hay políticas públicas para ello. Entonces, el asunto del agua tiene que resolverse a partir de retenerla. De saber usarla. Y desde luego, de generar un ambiente de educación para ese uso. Retenerla y contenerla. Alguien decía, represar el agua, acumular el agua. Eso nos va a ayudar muchísimo porque, por otra parte, el problema es un problema vital. ¿Qué tenemos que resolver? ¿Qué más problemas hay? El problema de la inseguridad. La inseguridad es que permea en todas las colonias y en algunas más todavía. O sea, Martín Mexicano, por ejemplo. ¿Qué le han dicho? Me dicen, oiga, ¿qué vamos a hacer? Mire que hay un módulo de policía que no tiene policía. O a veces ya ni llamamos a la policía porque no viene. Dices bien, es cosa de regularizar o reordenar, también diría. Sobre la base de, a ver, ¿cómo está este crecimiento a partir de, cuando menos hace seis años? ¿Quiénes tienen realmente esas necesidades o quiénes están movidos por intereses de otra naturaleza? Esos líderes que le hacen tanto daño a la sociedad. ¿Y qué no les importa a la sociedad? Mientras haya el piso que venden, ahí están felices. Tenemos que hablar con ellos y tenemos que hablar con los comerciantes, con la gente que hace ese trabajo de ambulantaje, que más bien yo lo llamo de puestos fijos o semifijos. Porque los ambulantes eran de un lado o de otro, son transhumanos. Y tenemos que hablar y tenemos que verificar y decirles que esta ciudad nuestra, sobre todo el centro de la ciudad, es una ciudad eminentemente turística. Y que la gente viene a ver sus monumentos, viene a comer rico en diversos lugares, quiere descansar en el zócalo, quiere bolearse los zapatos, digamos, la gente de por acá, en fin, vivir pues. Y que si seguimos haciendo eso, vamos a matar a las gallinas de los huevos de oro. Ya no va a venir la gente. Necesitamos platicar hasta el cansancio. Y encontrar también soluciones. Encontrar soluciones. Ya que estos grupitos de gente que lleva allí a huestes, ¿verdad? ¿Por qué esto qué hacen? A ver, ponte aquí, son 5 mil pesos y aquí te quedas y yo te aseguro, porque yo estoy bien parado con 15 de quién. Tiene que ser una acción conjunta. Gobierno estatal, gobierno municipal. Y, obviamente, con el apoyo del gobierno federal, en el sentido de que tomemos alternativas de solución, no para reprimirlas, no para quitarlos de ahí una noche y poner al ejército, ¿no? Vamos platicando. Bueno, no tenemos ni para poner un espectacular, pues. ¿Sabes cuáles son nuestros espectaculares? Las escartulinas que hace la gente. Si te fijas, no tenemos un solo espectacular. Totalmente austera, totalmente austera. La gente nos ayuda, a veces nos da algo de cooperación a nivel individual, ¿no? En términos de bienes, ¿verdad? No falta eso. Pero de ahí a que tengamos dinero para tirarlo, como se dice, en absoluto. Porque sí sé que se hace en otros lugares, ¿no? En otros partidos ha sido el modus vivendi. Las despesas, los desayunos, el acarreo. Toda la vida política del PRI ha sido eso, ¿no? Esos son los inventores de la operación Tamal, ¿no? O sea, primero se van al desayuno y se los acarrean, ¿no? Y luego las centrales de taxistas. Ahí están, ¿ves los taxistas? Los de color amarilla y la propaganda del candidato. Tú no vas a ver eso con nosotros. Ni vas a ver espectaculares. Otra forma de hacer campaña. Otra forma de hacer política. Otra forma de hacer política. Entonces, ¿cómo poder nosotros tirar el dinero? No sé, jamás. Jamás porque no lo tenemos en principio, pero por otra porque no tenemos esa convicción. La izquierda ha trabajado de otra manera. Y nuestros mítines son de apoyo de la gente, de arenga a la gente. Cosa que no hacen los otros. Nosotros no. Acarrea un grupo de gente y no falta por ahí un gilguero. Pero que la gente se prenda y que diga, sí queremos los cambios. Cuando la gente sale a votar, hay una mejor posibilidad de que el elegido sea mejor o sea él mejor. Es una obligación, además. Me parece que cuando la Constitución habla de esa obligación, hay que cumplirla. Porque luego, pues no tenemos derecho ni siquiera a quejarnos, ¿no? Aunque sí podemos quejarnos, desde luego. Pero moralmente, pues ¿cómo podemos exigir que alguien se ponte bien si ni siquiera fuimos a votar por él o por otro o por quien fuere? Nos fuimos a cumplir con nuestro deber ciudadano. Entonces, yo le pido a la gente, muy encarecidamente, que salga a votar. Es la única forma de tener gobiernos legítimos. Y creo que, si eso ocurre, su servidor va a ganar este proceso. La guerra social es muy terrible, ¿no? Y aquí un poco en descargo también. Hay personas que crean y generan enemigos durante el tiempo. Y esas personas esperan momentos como este para tratar de hacer daño. Nosotros vamos a procurar, desde luego, contener eso y decir no entrarle a estas cuestiones. Es una forma también de asumir una conducta política de izquierda, honorable. Y tampoco vamos a estar respondiendo cosas, ¿no? Es que, desde luego, no enriquecen la vida política del país. Gracias. 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 Gracias.